Bueno, agradezco muchísimo la invitación y la confianza de que lo que yo pueda aportar desde la bioética sea útil para este debate. Lo que voy a hacer en estos breves minutos es concentrarme en un punto que creo que es el punto fundamental de desacuerdo. La permisión moral y legal amplia del aborto temprano, es decir, el aborto durante el primer trimestre. Creo que este es el punto fundamental de desacuerdo y creo que es la principal novedad que traen los proyectos de despenalización presentados. En mi opinión, todos o casi todos aquellos que se oponen a la permisión del aborto temprano basan su oposición en una convicción fundamental, que la vida comienza con la concepción y que por lo tanto existe un derecho a la vida desde ese momento. El aborto sería entonces un atentado contra ese derecho fundamental que todos los seres humanos tenemos por igual, el derecho a la vida. El aborto sería una especie de homicidio o equivalente a un homicidio. Esta es la convicción fundamental y es por lo tanto imprescindible discutirla para poder modificar eventualmente posiciones de quienes todavía están en dudas o se ven fuertemente interpelados por ese argumento, de que la vida comienza con la concepción y por lo tanto el derecho a la vida comienza con la concepción. Y es imprescindible porque si esta es la idea, y la idea es que el aborto es una especie de homicidio, entonces cualquier otra consideración, como las consideraciones acerca de los derechos de las mujeres o de las estadísticas o de la salud pública, parece que no tiene ningún valor porque siempre está esta idea fundamental de que hay un derecho a la vida desde la concepción. Entonces lo que voy a defender acá es que, en estos brevísimos minutos, es que esa tesis de que el derecho a la vida comienza con la concepción no es especialmente razonable. Y no es especialmente razonable, entre otras cosas, porque es inconsistente con muchas otras convicciones, creencias y actitudes que tenemos. Incluso convicciones y creencias y actitudes que los opositores a la permisión del aborto también comparten, de un modo contradictorio. Pero antes que eso, quiero decir que es importante hacer una aclaración respecto de una confusión o error conceptual grave que aparece constantemente en los argumentos contra la permisión del aborto temprano. La idea de que la pregunta acerca de cuándo aparece el derecho a la vida es una pregunta científica. Hemos escuchado hoy mismo y en las otras jornadas de debate y también en otros lugares, muchas apelaciones a la ciencia, a que la ciencia determina indubitablemente cuándo empieza la vida humana y por lo tanto cuándo empieza el derecho a la vida. Sin embargo, es importante entender que esto es un error conceptual. Que en la filosofía llamamos falacia naturalista. La ciencia puede decir muchas cosas, puede informarnos sobre muchas cosas, pero siempre de carácter empírico, de carácter fáctico. No nos puede decir cuándo empieza la persona. Si entendemos por persona un individuo con derechos, entre otros el derecho a la vida. La pregunta acerca de cuándo un individuo comienza a tener derechos no es una pregunta científica. Es muy importante tener esto en cuenta. Es una pregunta normativa y por lo tanto es una pregunta filosófica o jurídica. Ahora bien, ¿es razonable la tesis filosófica de que el derecho a la vida comienza con la concepción? Bueno, lo que voy a tratar de hacer en estos minutos es dar al menos una razón de las varias que podría dar para mostrar que esa tesis no es especialmente razonable. Y esta razón es, como adelanté antes, que esa tesis es incompatible con muchas creencias y actitudes que todos compartimos. Incluso aquellos que se oponen a la legalización del aborto. Menciono tres de estas creencias muy habituales. En primer lugar, creer que el derecho a la vida comienza con la fecundación o concepción es incompatible con la reproducción asistida. La reproducción asistida implica el congelamiento indefinido, cuando no el descarte, de embriones sobrantes. Lo cual sería aberrante si creyéramos que esos embriones son niños o niñas inocentes por nacer. Hace un par de años, de hecho, se aprobó en este mismo Parlamento la ley 26.862, que financia o promueve la financiación de la reproducción asistida y fue votada por la casi totalidad de las dos cámaras, por casi unanimidad de las dos cámaras. Habría que ver si los legisladores o legisladoras que hoy se oponen al aborto votaron por esa ley. En segundo lugar, pensemos que en la reproducción humana natural, no artificial, más de la mitad de los embriones se pierden el camino, muchos de ellos antes de la implantación y otros luego de ella. Si estos embriones, ahora en el seno materno, no in vitro, fueran vidas humanas valiosas, niños o niñas con un derecho a la vida, tendríamos que considerar esas muertes como una desgracia natural inaudita. Debería haber campañas y políticas públicas orientadas a reducir la mortalidad embrionaria, tal como hoy existen campañas y políticas para reducir la mortalidad infantil. Sería en realidad una forma de mortalidad infantil. Por último, es inconsistente la oposición al aborto temprano con otras actitudes frente al aborto. En el mundo se producen, según dicen, alrededor de 40 millones de abortos legales e ilegales por año. ¿Creemos realmente que se trata de una matanza de 40 millones de niños o niñas inocentes? Creo que no, y apelo en esto a la convicción profunda de todos y todas. Creo que nadie cree que se trata de una matanza. Del mismo modo que nadie cree seriamente que la muerte de los embriones, tanto la muerte natural como la que ocurre in vitro, sea ninguna desgracia ni ningún daño lejanamente comparable con la muerte de una persona. En definitiva, sobre cuál es el corte más razonable para comenzar a considerar un ser biológicamente perteneciente a nuestra especie en gestación como una persona, sobre eso hay un desacuerdo razonable. No tengo tiempo para explicar por qué hay otros cortes que también podrían ser razonables. El punto importante aquí es que cuando hay este tipo de desacuerdo, el Estado debería abstenerse de usar la coerción para forzar a aquellas que sin duda sí son personas a una determinada posición o a una determinada clase de conducta. Más aún, teniendo en cuenta que por otro lado la prohibición y penalización del aborto temprano afecta y limita evidentemente los derechos de otras personas, a saber las mujeres, respecto de las cuales nadie duda que sí tienen derechos, el derecho a su propio cuerpo y a su autonomía. Muchas gracias.